David Morrell le lanzó un reto a David Benavides, así es, dijo lo siguiente, es la que quiero y es que el campeón supermedio de la AMB aseguró que está listo para cualquiera de la división. David Morrell Jr. lanzó el reto a David Benavides y dijo que es la pelea que quiere concretar para el 2024. Luego de noquear en dos rounds a Sena Abeco para defender su título supermedio de la AMB, el cubano lanzó el reto al campeón interino del CMB. Yo lo he dicho antes, quiero enfrentar a Benavides 100%, dijo Morrell en entrevistas sobre el ring, o algún otro que quiera pelear conmigo, pero al que quiero enfrentar es a Benavides. Hay que recordar que ambos buclistas han dicho que estarían dispuestos a enfrentarse, pero también tienen otros objetivos, en particular David Benavides, quien insiste en la pelea con Saúl Canelo Álvarez. Pero mientras se define su futuro, David Morrell Jr. dejó en claro que en el próximo año se enfocará en hacer la pelea con el campeón interino del CMB. Hicimos un gran espectáculo para las últimas funciones con Chuck Tain. El próximo año me enfocaré en enfrentar a David Benavides. Pero quiero saber tú qué opinas, ¿quién ganaría, David Benavides o David Morrell? Dale like, suscríbete y deja tu comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!